Buenos días a la población de San José. Sí, evidentemente estamos trabajando ya, empezando el mes, el mes de enero del 2022, con un plan, ¿no?, con un plan de trabajo en donde hay diferentes puntos que se va a realizar durante el año, empezando de capacitaciones a diferentes unidades educativas, en donde recién se llevó una reunión con todas las unidades educativas, los directores y la distrital, en donde al empezar el año se van a llevar diferentes actividades en coordinación con las unidades educativas, mayormente enfocado al tema de violencia intrafamiliar, doméstica, tanto como a mujeres, igual también dentro de la casa a los niños, ¿no? Y el fin de semana que pasó, el viernes y el sábado, se estaban realizando controles controles rutinarios y recomendando, ¿no?, recomendando a los diferentes centros de abastecimiento donde venden bebidas alcohólicas y el horario, ¿no?, el horario de donde se ha establecido el horario de venta en coordinación con el COE y Seguridad Ciudadana. Igual también se patrulló, igual en los diferentes locales, igual recomendando el cierre de los locales hasta las 3 de la mañana como corresponde por ley. El tema de las motocicletas, ¿se sigue haciendo estas batidas aquellas personas que no tienen su documentación para manejar, teniente? Sí, exactamente, se sigue haciendo las batidas aquí día por medio, dos veces a la semana, ya en coordinación también eso con la subgobernación y Seguridad Ciudadana y tráfico de transporte, igual también está incluido tráfico de transporte, como también sabemos bien que tenemos mototaxistas, tenemos mototaxistas que trabajan igual también pero no tienen la licencia y entonces eso no se debe realizar ese trabajo porque ellos brindan un servicio público y tampoco pueden estar trabajando sin licencia, por el cual se ha realizado el control rutinario y juntamente también con los mototaxistas igual se ha realizado el control de aquellas motocicletas o conductores que siguen trabajando con chalecos que no identifican a las asociaciones que están ya acreditadas aquí por el municipio. Bueno, teniente, este sábado hubo un problema en el kilómetro 40, hay unos terrenos pertenecientes a la aldea Padre Alfredo y como usted sabe hay dos directorios y que siguen todavía la guerra, la lucha de poder por la definición, ¿no? ¿Quién es el que va a mandar? ¿Cuál directorio? La aldea Padre Alfredo, en la cual un funcionario, el doctor Arle Rodríguez, en una entrevista que tuvimos ayer con él también, nos manifestó que todos estos problemas es de conocimiento de la policía pero que la policía no hace nada para resolver estos problemas. Hubo el 40, el día sábado incluso también pronunció su nombre. ¿Qué de realidad hay esto? ¿Qué de verdad hay en esta situación, teniente? Ya, aclarando la situación, como dice el señor, la policía sí tiene conocimiento de hace meses, ¿no?, que hay un problema entre diferentes directorios en donde se los indicó a las ambas partes que deben realizar mediante vía legal porque solucionando con peleas, con discusiones, con agresiones, nada lo van a solucionar. Entonces, por el cual a ellos se les ha recomendado que deben realizar mediante vía legal todo, por el cual el señor ha solicitado igual también un desalojo de las instalaciones ahí del Padre Alfredo aquí en San José, en el cual como solamente solicitado verbalmente, entonces uno verbalmente no se puede actuar porque mediante todo es con requerimiento de la fiscalía. Entonces, eso debe actuar mediante la ley y el fiscal. Y donde si nos presentan a nosotros las solicitudes previa coordinación con el comando departamental, porque nosotros defendemos del comando departamental, entonces ellos nos dan las instrucciones respectivas para poder actuar o para no poder actuar. Entonces, se les recomienda, ¿no?, o se les indica de que actúe mediante vía legal y en coordinación con el comando departamental al señor. Entonces, incluso ha habido personas agredidas y él, el doctor, le ha sido amenazado hasta de muerte. ¿Él ha puesto en conocimiento aquí en la policía esta situación, pendiente? Amenazas y como él indica, o ha sido, digamos, amenazado por muerte, todo aquello. Ellos, nosotros tenemos la dirección que es la FELCB, entonces esa es una dirección que pertenece a la ciudad de Santa Cruz, entonces el señor Sorbentes apersonó a la FELCC y a hacer o a sentar la denuncia. Entonces, eso sería previa verificación con la FELCC Central. ¿Cuál es la recomendación que le da a estos dos directorios que no se definen todavía? ¿Cuál es el que está a cargo de las aldeas, Padre Alfredo? La recomendación, como estaba indicando, que ellos actúen mediante vía legal, eso es lo más recomendable, mediante vía legal, porque agrediéndose, amenazándose, no van a llegar a ningún punto y ellos mismos se van a perjudicar, ellos mismos se van a perjudicar porque sabemos que es un delito, agredirse entre personas, que haya agresiones físicas o daños, entonces lo mejor es actuar mediante vía legal y resolver todos los problemas que ellos tienen. ¡Gracias!